La insalubridad, falta de aseo y poca limpieza obligó a los movimientos sociales y comunidades de Ciudad Guayana, al sur de Venezuela, solicitar ante la Fiscalía una investigación al alcalde de esa localidad por no cumplir con los servicios de recolección de desechos sólidos. Así se encuentran los improvisados depósitos de basura del Hospital Raúl Leónio Otero de Ciudad Guayana, ubicada a 523 kilómetros de Caracas. Son montañas de desechos que contienen todo tipo de residuos que pueden ir desde guantes quirúrgicos infectados por pacientes con VIH hasta restos de órganos humanos. Los olores son nauseabundos y alrededor decenas de comunidades que cuestionan al gobierno del alcalde oficialista José Ramón López al pretender sancionar a este centro asistencial con el pago de una multa si no retira los desechos de manera oportuna en un plazo de 25 días, cuando es competencia del organismo que dirige. Nos va a tener que multar a cada uno de los que habitamos en este municipio, ya que todas las calles del municipio Caroní están abarrotadas de basura, de agua servida, entre otras cosas. Esto es grave, aquí te puede pasar hasta un mes que no recogen los desechos sólidos de este municipio. ¿Qué es lo que es este de sancionar a una institución que lo que hace es colocar los desechos sólidos para que la alcaldía lo recoja? Esta situación prendió las alarmas en el resto de la sociedad civil organizada en movimientos sociales para que inmediatamente introdujeran ante el Ministerio Público la solicitud de una investigación sobre la gestión del gobernante, pues ello representaría una mínima parte del alto índice de insalubridad que se vive en toda la ciudad ante el deficiente servicio de aseo urbano y que en algunas ocasiones ha sido causa de protestas. La ley de materiales y desechos tóxicos y peligrosos establece cuatro a seis años de cárcel para los funcionarios responsables de esta situación y les establece también más de ocho, mínimo ocho mil de unidades tributarias. Estamos pidiendo la investigación y sanciones, responsabilidades penales, civiles y penales para el alcalde José Ramón López. Está generando una gran epidemia. Hay muchos niños con problemas de la piel, con diarrea, con vómito. Durante los cinco años de su gestión, López ha hecho entrega de 18 camiones compactadoras de basura. Sin embargo, el colectivo se pregunta dónde están. El representante de los trabajadores de la alcaldía asegura que se encuentran dañados por falta de mantenimiento, quedando operativas solo cuatro unidades en una ciudad donde señalan se puede llegar a producir de entre 1.600 y 1.800 toneladas métricas de desechos sólidos. Y se están pagando unos camiones particulares para que recojan algunas basuras de la ciudad igual alguna porque no se está cumpliendo en su totalidad. Recientemente, el mandatario local anunció una nueva compra de 20 nuevas compactadoras que representaba una inversión de más de cerca de cuatro millones de dólares provenientes de los impuestos municipales de más de 15.000 contribuyentes. Son más de 50 comunidades alrededor del hospital que se suman a las solicitudes interpuestas por los movimientos sociales ante el Ministerio de Ambiente a que se haga un estudio de impacto ambiental en el que se tomen muestras a las personas y se pueda determinar cuántos afectados por esta situación de contaminación, no solo por ese caso, sino también en toda la ciudad. Desde Ciudad Guayana, Venezuela, Vallerín Castelaro. ¡Gracias!